Esta noticia es presentada por Naira Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Intendente, una importante reunión con los demás intendentes de otros distritos y así mismo con el gobernador de Itapúa. Sí, así mismo, como siempre, venimos a participar en representación al distrito de Carlos Antonio López, acá en la sesión ordinaria de la Asociación de Intendentes de Itapúa, en donde pudimos saludar al señor gobernador hace poco electo también, en este caso asumió hace pocos días. Nosotros también queremos realizar un trabajo coordinado a través de la Asociación de Intendentes de Itapúa para que podamos llegar a todas las personas con los beneficios y también con las asistencias correspondientes a través de la gobernación de Itapúa, por eso que nosotros asistimos a las reuniones y creemos que la Asociación de Intendentes es una herramienta a la cual debemos utilizar nosotros como municipio para poder llegar a todos los habitantes del departamento. ¿Seguridad y agua es denominador común de Intendentes? Sí, nosotros, particularmente en el distrito de Carlos Antonio López, nuestro objetivo de desarrollo sustentable el año pasado fue el tema de agua. Gracias a Dios pudimos llegar a abastecer muchos barrios que estaban excluidos totalmente de este servicio y ahora seguimos trabajando, tenemos más servicios por asistir, por eso también venimos trabajando ya con el nuevo gobernador en eso. Estamos confiantes en que este año vamos a llegar al 100% de asistencia a todos los barrios de Carlos Antonio López con agua potable. El tema de la planta de tratamiento común para el municipio nordeste, ¿cómo usted lo es? Sí, es un proyecto bastante ambicioso, pero yo creo que es algo necesario debido a que con el tiempo también se deteriora bastante lo que es el acuífero, ¿verdad? Entonces va a ser una necesidad imperiosa para poder realizar un gran proyecto de esa envergadura a modo de que alcance no solamente a un distrito, sino que a varios distritos en sí, ¿verdad? El tema de recorte, hubo un recorte importante en los municipios que entiendo que estaban debatiendo ahora, ¿eh? Sí, sí, hubo un recorte en este caso de transferencias a entidades sin fines de lucro, a comisiones, a consejos. En este caso nos recorta bastante la manera de poder trabajar con las distintas organizaciones en el distrito. Generalmente se utilizan los consejos de desarrollo, consejos de salud, consejos de educación para poder realizar varios trabajos, así también darle trabajo a la gente y ver la modalidad de poder dar un trabajo más inclusivo a gente del distrito. Pero en este caso se limitaron solamente a poder transferir hasta 102 millones de guaraníes a cada consejo. Eso es una limitante que ahora nos tiene que cambiar la metodología de trabajo. Hoy en la sesión ordinaria se firmó una nota solicitando la anulación de esta ley, la derogación de esta ley, para poder volver a trabajar nuevamente con los consejos y comisiones que ellos son siempre la representación de cada barrio.